Música Y esto va para todos arrepentidos Música Por cachudos, por cachudos Música Me casé desesperado con esta linda guambrita Me casé desesperado con esta linda guambrita Pensando que de ser bueno y vivir siempre tranquilo Pensando que de ser bueno y vivir siempre tranquilo Música Ahora vivo amargado con esta mujer ingrata Ahora vivo amargado por esta mujer ingrata Mientras uno se trabaja y ya me anda traicionando Mientras uno se trabaja y ya me anda traicionando Música Me casé desesperado con esta linda guambrita Música Me casé desesperado con esta linda guambrita Pensando que de ser bueno y vivir siempre tranquilo Pensando que de ser bueno y vivir siempre tranquilo Música Ahora vivo amargado con esta mujer ingrata Ahora vivo amargado por esta mujer ingrata Mientras uno se trabaja y ya me anda traicionando Mientras uno se trabaja y ya me anda traicionando Música Así Baila 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 guambrita Música Desde Seattle Pazador Herminio Música Ahora vivo amargado por esta mujer ingrata Música Ahora vivo amargado por esta mujer ingrata Música Mientras uno se trabaja y ya me anda traicionando Mientras uno se trabaja y ya me anda traicionando Mientras uno se trabaja y ya me anda traicionando Mientras uno se trabaja y ya me anda traicionando Mientras uno se trabaja y ya me anda traicionando Mientras uno se trabaja y ya me anda traicionando Mientras uno se trabaja y ya me anda traicionando Gracias por ver el video.